No, si eres el puto amo, tío. Creo que ya tengo cataratas. Esto es un restaurante, ¿no? Un gran día por la mañana. Y esta basura encaja. Ya está, completa el dispositivo. ¡Vamos! ¿Para qué sirve este artilugio? ¡Funciona, puñetas! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy acumulando galardones! ¡Vamos! 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 Menos mal justo a tiempo Ya se empieza a ir con los perillos del cojote ¿Sigues aquí, Rashman? Esperaba que se te hubiera tragado la niebla ¡Spectrum! ¡Poderoso Spectrum! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.